Hola, buenas noches a todos. Estamos acá en un video más saludándoles desde acá, pues desde esta casita bien bonita. Esta casa que no es de nosotros. Pues hoy Misha quiere lucir su outfit, ya que va a haber un convivio navideño, bueno familiar, pero no va a ser, va a ser un convivio navideño familiar. Y pues van a estar todos, y pues todos tenemos que ir bien así, bien guapos, bien presentados, como nunca. Hoy como nunca, nos van a ver como nunca nos han visto. Bueno, más a mí porque yo a veces en los convivios de que habíamos hecho anteriores meses, yo salía con un pantalón así, un pantalón o unas blusonas así largas y todo eso. Pero hoy quería yo, ¿qué? Este año quería lucir diferente. O sea, querés lucirte. Sí, porque no sé, como nunca me había arreglado así como hoy, por mis uñas, todos allá abajo me estaban para chilear también, de conocer, por el vestido largo, por los aretes, ya que cuando me hicieron los oídos me puse estas aretones. Miren ahí. Y este ganchito que compré también. Ahí vamos a modelarnos un poco ahí Misha. Ah, ¿y yo por qué? Y viene con la Misha ahí, ve. ¿Yo por qué? Damas y caballeros. Está bonito. Había un comentario ahí que decía hoy, yo me caso con la Misha. ¿En qué video? En el video de que fuimos a ver a mi mamá ahorita cuando la sacamos, a la nueva. ¿Le cargaba el vestido rosado? Sí. Con los tacones dos. Ajá. Ah, yo pensé que él no lo había publicado. Bien, ya lo publiqué, entonces. Ajá. Pues, eh, les queremos mostrar así, ¿verdad? Este outfit que Misha se puso, ¿verdad? Ese vestido, ¿dónde lo compraste o cómo? Me lo regalaron. ¿Quién? De mi hermano. Está bien bonito y como el vestido, ya me gustó, me quedó bien bonito. Estaba muy endecita porque tengo otro color, es un rosadito pero bien bonito también. Igual es largo y trae un pijazo igual pero lo traen en esta pierna. ¿El pijazo es esto? Es uno, estos son los pijazos. Que van a lucir piernas, ¿verdad? Enseñando pierna flaca. Sí. Va, entonces ahí está Misha, miren. Ya el rato yo iba a venir con los tacones en la mano, eh, de seguro porque cuando bajé del carro también cuando veníamos de la nueva, cargaba los tacones en la mano y me puse otros caites. Y los aretes son, ¿cómo se llama? Fantasía. Yo creo. O sea que no son re... No son de oro, de oro, de oro. Pero David me los compró igual este ganchito. Este ganchito era 3. Se mira. Espérate va apando. Yo creo que se me enredaron las cositas. Ahí está más. Ahí está más. Ahí, quédate. Ahí quédate. Te queda chulo, Misha. Pero eso no se lo da. Si quieren que su novia o su hermana se vea bonita, inviertan en él. Me saco piso, David. Ni cuenta se ve cuando yo ve el video. Yo tenía que pagar los aretes y el ganchito. Bueno, entonces yo me voy a mostrar también. No me quedé atrás. Pues, me voy a mostrar yo porque... También voy a ir, ¿verdad? Miren. Yo con la misma ropa de siempre, güey. Con mi pantaloncito que me compré el jumex. Y mi camisa, que esta es del año pasado la tengo. Pero nunca la usaba. Esta camisa, la compré supuestamente para estrenarla el año pasado. No, pero no la usé. Bueno, se fue ahí. La empecé a usar. Y así voy, ¿verdad? ¿Qué tal, Misha? Bien. Bien elegante. Una foto ahí. Ahí está. Yo le voy a dar aquí. Y estos zapatos, pues, los tengo desde hace un año también. Sí. Y como pueden ver, pues, no... Están así porque no los uso así. Y hoy no... Bueno, más que todo, yo quería usar algo nuevo. No quería usar vestir. No quería usar pantalón, o palda, todo eso. Quería usar algo diferente. Y miren, yo lo de siempre. ¿Qué será que yo no ando vistiéndome así? Sí, pero... ¿Algún día vamos? Sí. ¿Algún día nos vamos a vestir cálida? Sí. Vamos, ¿eh? Entonces nosotros nos vamos a ir y les queremos... Les queríamos compartir este video para que ustedes sean parte de esto, ya que son nuestra familia. Ya que son nuestra familia, ustedes nos apoyan. Sí. Y pues merecen conocernos y vernos en nuestras alegrías y tristezas, bueno. Y pues, Misha, anda contenta hoy. Hoy te van a chulear todo. No, porque ni voy a salir, solo vamos a estar ahí comiendo en familia y todo eso. Te chulean cuando andas así, todas despeinadas. Todas despeinadas. Y imagínate ahorita que ando bien arreglada. Bueno, pues nos vamos porque también me encargaron otras cosas a mí. Si no, ya no voy a cachar tienda abierta. Ahí les vamos a enfocar un poco de la aldea a ver cómo está, porque todos andan ahorita. Ay, sí, ahorita siendo argentino, porque como hay fiesta también en el salón de ahí de la aldea. Oh, hay fiesta. Sí, entonces por eso van a estar argentino y ahí van a ver. Ya la Misha, ya se cree. Bueno, aquí, así está la aldea, el jabalí, miren. Parate por aquí, ve por qué voy a bajar. Miren cómo cruzan las motos. Y ahí va Levi. Parate. Bueno, amigos, miren cómo están las motos. Acá ya se están empezando a juntarse todos aquí en el jabalí. Aquí en el de al jabalí, miren. Y a todos. Ahí va Don Bayron, ve. Ahí anda Don Bayron. Anda comprando. Bueno, pues David, ahí viene. Vamos a llevar el chocolate. Ah, chocolaticia. Ya se llevaron los demás tamales y todo. Ah, bueno. A mí me dejaron la tarea. Ay, qué es. El chocolate, miren. Pues ahí, gracias a todos por siempre vernos. Así es. Y ahorita vamos a ir al convivio navideño. Bueno. Y la Misha, ¿cómo andas ahorita? La Misha anda sus regalos. Ando cargadísima porque llevo unos regalos, mi mochila. Y ya ahorita vamos a agarrar para allá porque me había asustado como yo me bajé a comprar otras cosas. Me dijo, ya empezó todo. De último quedamos, me digo yo. Ah, dije yo. Asustada. Yo le digo a la Misha, miren. Misha, ya. Como la Misha, miren, pues yo la ayudé a ponerse su vestido. Le puse hasta los tacones, entonces nos tardamos un poco. Ya saben las mujeres cómo se tardan. Pero ahí la esperé. Va, llévate el chocolate si no van a estar esperando. Bueno, pues ya David se va con el chocolate porque me imagino que ya están esperando.